La presencia de Dios está aquí, yo lo creo por la fe que él está aquí, yo lo creo por la fe que él está aquí, la presencia de Dios está aquí. ¡Ay, pelea! Guarda de sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y brota la bandera. ¡Ay, pelea! Guarda de sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y brota la bandera. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. ¡Ay, pelea! Guarda de sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y brota la bandera. ¡Ay, pelea! Guarda de sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y brota la bandera. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Y grande, porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande. Y grande, y porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande. Y grande, y porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande, y porque tengo yo muy grande. ¡Ay, pelea! Guarda de sube en tu mano y pelea, se levanta el enemigo como quiera, estoy contigo y brota la bandera. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Toda vida una sangre que te limpia el pecado y te sana las heridas que este mundo te ha alcanzado. Hoy se levanta un día mal, me he dado cuenta que como tú no hay otro igual. Hoy se levanta un día mal, eres la useña, mi motivo y mi felicidad. Y eres la useña, mi motivo y mi felicidad. Dime que tendrán, el poder de su palabra, dime que tendrán. Sánate sea Dios enfermo, si este mundo no, dime que tendrán. Dime que tendrán, el poder de su palabra, dime que tendrán. Sánate sea Dios enfermo, y a los corazones presos, tu me da una libertad. Dime que tendrán, el poder de su palabra, dime que tendrán.